Gracias Carlos, buenas noches y empezamos en los espectáculos con Luis Alberto Sague, que teníamos la duda de qué va a pasar con él y Paola Rojas, si se van a separar, si no, qué es lo que va a suceder y le preguntamos si esto fue lo que dijo. Bueno, se irá manteniendo la privacidad y por otro lado Camila Sodi, le preguntamos acerca de la cuestión con Yalitza y los premios a los arieles, si ella sabía qué era lo que iba a pasar con esta categoría porque no querían que se le otorgara este premio y esto fue lo que dijo. Y próximamente veremos el estreno de la película de Camila Sodi y además los Jonas Brothers, bueno todos sabemos que Luis Miguel es una estrella internacional, pero los Jonas Brothers nos muestran lo fans que son. No sé si tengan un ritmazo, pero bueno, de que les gusta Luis Miguel, les gusta. ¿Y qué pasó ayer en mitad y mitad? Vamos a verlo. No se pueden perder mitad y mitad el siguiente miércoles a las 9 y media de la noche y ahora vamos con Maguicha y René Navarro que nos tienen un mensaje. Muchas gracias Maguicha y René y esto fue todo en Tras los Famosos y Carlos y Paola, regreso con ustedes.